¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Simba 000, esta vez en el Stumble, con mi amigo Fernando. ¡Hola Simba! ¡Hola Fernando! Bueno, vale, pues vamos a jugar en el mapa, a ver qué nos toca. ¡Ay, eso es fácil, ¿verdad? ¿Akashi es Simba? Sí, es fácil. A ver cómo jugamos y a ver cómo juega con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fernando, ¿por dónde vas? Yo estoy primero en clasifica, ahora mismo. Pues yo, segundo. Ya clasifiqué Bueno, chicos, a ver qué nos toca ahora ¡Ay, qué bien! Oye, Fernando, ¿te acuerdas de la última vez que nos tocó este mapa lo que te pasó? Cuéntaselo a mis chicos Fue una desgracia porque me pasé todo el mapa intentando ir al tobogán Pero cuando ya la conseguí era demasiado tarde Fue una desgracia total, chicos Espero que no os ocurra a vosotros O si no, acabaréis pidiendo que por favor que no os pase otra vez como le pasó a Fernando Ok, chicos Pues esta vez vamos a tener mucho más cuidado con el tobogán haciendo protips Porque se nos puede pasar de las manos y acabar el tiempo, ¿ok? Pues parece que tengo difícil la clasificación Vaya Yo ya voy a clasificar Yo ya he clasificado Ah, mira, sí te clasificas Te clasifiqué séptimo Ay, qué bien Vale, chicos, los dos nos clasificamos Entonces estamos fuera de peligro Vamos a ver ahora quién gana la final Todos son bots Entonces nos lo han puesto fácil Más para difícil, ¿eh, Silva? Vaya Más que difícil es largo, ¿eh? A ver si dan a la de los dos interno fuerte Sí Te estoy viendo, Fer Aunque por tu skin no sé si eres fero, Fernanda Oye Ok, ok, era una broma La reina Fernanda llegó a la ciudad de Stamblegais Me metas conmigo Ok Era otra broma Oh, me parece que voy a clasificar ¿En serio? No, no, no Me caí El último intento ¿Quién clasificó? Yo no Vale, chicos A ver qué nos toca ahora Fernando ¿Se te da bien el Block Dash? Es uno de los mapas más fáciles del Stamblegais Sí Menos mal que nos ha tocado Chicos, la cosa está un poco cruda Porque estos bots están molestando mucho Y no se clasifican Y no se eliminan Me parece que me he eliminado, Jinba Vaya Ay, menos mal Me clasificé Menos mal, chicos Menos mal Ha sido de potra, ¿verdad? Mucha potra Se me da genial Seguro que el clasifico Si es que nadie me pega una patada Pero como son bots Fer, Fer, ¿dónde estás? Estoy por aquí Luchando con unos robots De hecho Oh, ya se activó el robot rojo Lo tenemos más difícil Vale, me parece que voy a clasificar Toma Clasificamos los dos, chicos Menos mal Veamos si tenemos suerte con la siguiente ¿Hemos tenido suerte? Sí A ver si lo tenemos también en esta Chicos, creo que voy a clasificar Está entre Fernando y yo Más o menos Porque somos los dos más o menos igual de buenos en este mapa Sí Por ahora se han eliminado siete Sí Está entre nosotros Ahora sí Sebas que te voy a ganar, Jinba Que sepas que no me vas a ganar Ver 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 Elimínate, porfa Claro que no Oh, me eliminé Toma ya chicos, clasifique Como era de esperar chicos Otra corona más para la colección Vale ranas, pues ya vamos Este Fernando, este que es fácil o difícil para ti Un poco complicado, la verdad Para mí es bastante fácil Pero siempre puede aparecer algunas dificultades Con este hielo, las bolas Los martillos que vienen luego Así que si no clasifico es normal A todos les puede pasar esto Incluso a ti Fernando Ay que bien Te vi, te vi clasificando Vale chicos Y toma Si Bien, clasificamos Ronitas Vamos a por el siguiente Bien La ciudad Es un poco más complicado que bloquear Pero nada que sea tan difícil como para nosotros A ser que nos peguen puñetazos y patadas Exacto, pero no creo que estos están vergais indefensos Que cuando ganes ya alguna cosa de patadas Seré yo quien las pago Igualmente A ver si la gano yo Ya que no estás tú Vale chicos Uno menos Ahora Estoy yo Sola Vale No chicos Porque hice una estupidez y me eliminé Espero que ganes tú alguna Porque yo ya gané una A ver si la ganas tú Ahora tenemos el mapa que no me gusta nada A ver si ganamos Como no has ganado ninguna te voy a animar, ok? Bueno pues prepárate para el show de Fernando ¡Fernando! 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 ¡Grabbe! ¡Grabbe, tu coches! ¡Open, tu coches! ¡Floy, tu coches! ¡Fernando! ¡Fernando! ¿Te gustó? ¡No, porque me eliminé! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Para qué? Tienes que conseguir las monedas si quieres ganar, si no perderás. ¿Cuántas monedas tengo que conseguir? Todas las que puedas o si no perderás. Y te eliminarás. Chicos, parece que voy a ganar yo porque tengo muchas monedas. Y Fernando parece que todavía no tiene. Así que... ¡Venga, chicos! ¡Antes de que nos eliminen estos sucios bots! Nosotros podemos con estos bots. ¡Venga! ¡Vamos a conseguir monedas a lo grande! ¡Solo tengo 4 monedas! ¡Yo tengo 22! ¡Venga, ya tengo 30, chicos! ¡O casi 30! ¡Vale, sí! ¡Ya sí que tengo 30! ¡Ya tengo 32, chicos! ¡Aquí hay muchas monedas! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Fernando, cuenta anécdotas! ¡Qué anécdotas! ¡Las que quieras! ¡Cuenta una anécdota! Eh... ¡Me gustan los helados! ¡Vale! ¡A Fernando le gustan los helados! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡A Fernando le gustan los helados! ¡Los del Mercadona! ¡Los del Mercadona! ¡Ojito! ¡Que otros no! ¡Escachen la mano! ¡Ese me ha quitado la monedas! ¡Te han bombardeado! ¡No! ¡Yo no tengo 14 monedas! ¿Y en qué? ¿Estás clasificado? ¡Que va! ¡Vale, pues! ¡Vamos, Simba! ¡Perdón! ¡Es que me salió! ¡Vale! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a intentar ganar esta! ¡Por lo menos! ¡Vale! ¡Vale! y con las patatas agresivas no nos golpean cuidadillo vale chicos ya vamos a ganar no nos golpeó ese pan creo que nos va a costar porque ya nos está costando no chicos estamos perdiendo creo que esta vez no clasificaré para la final el de las hamburguesas no lo conozco si lo conozco he jugado contigo ah ahora taigo no chicos esto va a ser imposible rana creo que no clasificaré tendremos que morir cuantos has clasificado ya tres y son bots para colmo creo que no clasificaré porque voy por la segunda por la tercera cosa ay no esto va fatal chicos no me creo que esto lo esté jugando yo juego fatal no bueno ya si ay no ay no ay 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 ay